¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho che pebre este? ¿Qué pasó el tiempo del tirulete? Por más que robo y lo pregio y las hojas ¿Qué pasó el tiempo para mi locas? ¡No! Te calo más que algún chamón Chamuse al fuego y sacudirle tu cirulete, que es que a la vez, porque en el alma la vino nunca lo bajó. Es el compatrioso y se acabó, pero escucha, fíjate bien, echarle mucha atención, y ahora pa' ti, que hay algo igual que te compago, a ti, pa' ti, hoy te compago, a ti, pa' ti, a 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 ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.